Entonces, Alma, tú dices que tus hijos le dieron la entrada al mal por jugar juegos violentos, este Call of Duty, que es el mismo juego que jugó ese muchacho de Texas. Ustedes saben, ¿no? Que él jugaba ese juego violento Call of Duty en su computadora y después le entró el demonio, se apoderó de él y se fue, ¿no? Y mató a los 19 niños y dos maestros en la escuela de Ubalde, Texas. Ella no sale de su cuarto para nada. ¿No sale de su cuarto? No, no está en su cuarto. Este, no, no quiere salir de ahí. Le digo, hoy de milagro nos acompañó porque veníamos a mirarlo a usted. Ella mira cosas en la casa. Miras espíritus malignos. Dices que tienes un don. Yeah. Ok. Dice que por la noche, like in the night, I was feeling like somebody was strangling me. Ah, que en la noche sentías que alguien te estaba estrangulando. Yeah, en la noche fue el diablo. Ah, tú la llevas a ti, man. Y tú piensas que era el demonio, el diablo. Yeah. Estoy traduciendo a español lo que estás diciendo. Yeah. Yo lo he soñado también. Oh, eso todo tienen en su casa. Uh-huh. Y escuchan música violenta. No, 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 a veces. A veces. Yeah. No, pues solo es a veces, ¿no? ¿Y por qué, por qué, por qué hacen estas cosas? ¿Cómo están aburridas? Ustedes saben que todo eso le da la entrada al demonio. ¿Sabían esto? ¿No? Y por eso, ¿no? El demonio viene y te está atacando en la noche. Y tú dices que es un don, pero son ataques. No saben rezar. Pues no han hecho su primera comunión, ni su confirmación. Pero las bautizaste. Sí. Oh, qué bien. Porque antes, pues yo estaba sola, este, tengo casi 10 años con él, que me junté solamente. Todavía no me he podido casar, porque nunca me he divorciado de su verdadero padre, de ellas. Y, pues, su papá no se portaba bien con nosotros, por eso yo me vine desde Sacramento. Yo vivía en Sacramento y me vine. Y, pues, tengo casi 10 años con él, es bueno, él. Y, pues, no me he casado. Estaba sola, las, las que hice, que hicieran su primera comunión, pero el trabajo se sabe. Trabajaba 12 horas diarias. ¿12? Wow. 12 diarias, 6, 7, 10 a la semana. Y, pues, ahí fue que comencé con dolores de espalda y ya de ahí ya no, nunca se me ha quitado. Y ahora son peores, porque a veces ya no me puedo levantar. Y tú dices que perdiste un niño. Hace dos años, un bebé ya de ahí, yo ya no he podido tener bebés. Ay, Dios. No, pues, no, ustedes saben, no, vinieron para que yo les ayudara. ¿Y por qué te vistes de negro? ¿Es una moda? Ah, ok. No, pues, tienen que, no, entrar más con Dios, para que Dios les ayude. Yo pongo la misa en casa y luego el rosario, lo le digo ayer, recen. Este, en la televisión, en vez de que estén jugando, pueden rezar, mirar misa. Pero también, tú, no, tú, venisteis y ya se me acabaron los paquetes. ¿Y qué pasó? Pues... ¿Qué dije yo a la secretaria? Que, que me diera el personal. Sí, mi propio paquete. Mira, aquí hay, ok, para ustedes, ¿no? Y con eso les va a ayudar mucho a ustedes a combatir todo esto, lo que ha estado invadiendo sus vidas. ¿No? Aquí tengo la sal, bendita, exorcizada. Ustedes van a cocinar con esta sal y van a también no comer, ok. Se come. Sí, la pueden combinar con más sal en su casa, ok. También tengo yo agua bendita exorcizada. Y a esta le añadí, porque es mi personal, ok. Le añadí agua bendita de Lourdes, de Francia. Es muy especial, ok, para todos ustedes. ¿No? Y la cominas con más agua en tu casa, ok. ¿No, Alma? Y se la vas a ir dando a tus hijas. Ok. ¿La tomas? Sí, y poquito a poquito se les va a ir quitando. Ok. Sí. Gracias, Clara. ¿Y tú también sientes que tienes espíritus que te están o no más tú? Es solo yo. Oh, solo tú, ok. Aquí también viene el aceite bendecido exorcizado para que les estés poniendo, ok. Y otras cositas muy buenas, la medalla de San Benito que van a poner ustedes en su casa. Todo eso es sumamente importante, ok. Sí, gracias también. Y esto es lo que pasa cuando nosotros le damos la entrada al mal. No pueden ustedes jugar juegos violentos, ok. No pueden escuchar música de violencia, tampoco. Ni jugar la ouija, ni tatuarse con tatuajes de diablo de 666 o cosas así. O estar pensando que algo del diablo, algo del mal es bueno porque todo eso es malo. Y aferrarse más a lo positivo, lo bueno. Y pues este señor es un hombre bien ocupado. Yo antes iba mucho a la iglesia, ya me he retirado un poco, me he legado porque siempre está ocupado. Que no tiene tiempo para la iglesia. No tiene tiempo, pero... Porque está trabajando mucho. Sí, siempre. Y pues como yo trabajo con él, siempre estamos juntos trabajando. ¿Y en qué trabajan? Él tiene una compañía de seguridad. Y pues siempre que no hay un guardia, ya nos vamos a trabajar nosotras. ¿Y ellas están solas en la casa? Ay Dios. Entonces las descuidan. ¿Y qué edad tienen? ¿Qué edad tienes? Oh, I'm 23. Ok. ¿Y tú? 19. Ok. ¿Y se quedan solas? Yeah, so you're left by yourself all the time? Well, actually, I'm 24, I will be 25 this year. Oh, ok. Ella tiene una incapacidad de aprendizaje. Ah, ok. No. Pues... Lo bueno es que hayan venido. Les va a ayudar mucho mi paquete. Ok. Gracias. Y qué bien que hayan venido. No. Tengan mucho cuidado con todas estas cosas, por favor. Ok. Que Dios los bendiga. Ok. Que Dios los bendiga. Gracias.